Hola, vení aquí a hablar un poco de que era mi experiencia trabajando para Iribarne, con la compañía de Teatro Bouta Caceru, y en concreto con Esther Carrodegos y Xavier, que son las miñas chefas en este proceso. Que bueno, no me está pareciendo para nada que son las miñas chefas, a verdad que se me muetísima liberdade. A verdad que traballar para teatro está siendo una experiencia bastante nueva para mí, pues porque está siendo traballar con un concepto muchísimo más claro, en comparación con cómo soy de traballar con artistas, pues son ser conceptos como más etéreos, más volátiles, en plan, desamor, a sociedad, a tristeza, como que son cosas muy menos concretas, lo que sería hacer una canción preguntándose quién es Fraga, a dónde va el Fraga, sabes, todas esas cosas. Y está siendo muy guay, pues porque también descubrí que traballar con conceptos más claros, pues sirve un montón para llegar a sonoridades más claras. Y en este caso, pues creo que todo que está siendo álbum que va a dar sonoridades a obra, está quedando muy guay precisamente, pues porque eles teñen muy claro que queren y famos llegar de forma manera muy clara. Y eso es muy, muy guay, pues porque a mí enxerame, pues, ideas muy concretas, ¿sabes? Y nada, la verdad que también me deixa moitísima liberdade, cosa que agradezco, que creo que moitísimas xefas non son así, en plan, eles dixeron me fai o que quieras, ¿sabes? En plan, a nivel sonoridades, nos imos chegaron unas pautas, pero luego a música e tú, y vamos tirar por ahí. Y eso a mí, pues, parece una milla manera de traballar, pues, porque artista siéntese como valorado, en el sentido de que, de que hay, pues, una confianza por parte de la gente que eche en cargo de trabajo, de que podes facelo guay, y de que tampoco necesitas que eche este año encima todo día. Y muy guay. A verdad que con él es decando en vez xuntome y ensino ya las canciones y digo ya que me dean tips y cosas así, pues, porque creo que es un proceso moitísimo más dinámico. Pero bueno, está siendo muy guay, sobre todo porque estoy divirtiéndome moitísimo, porque a obra es una pasada a nivel de contido, a nivel de narrativa, o ritmo da obra es una pasada, sobre todo también porque a mí en Ester como que me comentó así, a grosso modo que, claro, como o primero que se fixo para obra un poco fue el de Judeo Fakis y Ibarne, el primero acto tiene que tener esa energía, esta canción. Entonces, como que también la música está interactuando muy bien con lo que Ester está buscando para obra. Entonces, bueno, como está siendo un proceso conjunto, está siendo muy interesante. Y nada, no sé qué más chapa dar sobre esto. Es un poco lo que se me ocurre hablar. Así que nada, un biquiño. Bien. 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 Bien.